A pesar de las bajas temperaturas en la capital queretana, no fue impedimento para que más de 5 mil gargantas corearan las canciones del productor, músico, actor y cantante Benny Ibarra. La plaza de Toro Santa María de Querétaro fue el recinto en donde se dieron cita desde chicos y grandes para disfrutar del espectáculo que Benny tenía preparado. Al ritmo de la música en su segunda melodía, uno, fue donde el público queretano se prendió iluminando un globo con su dispositivo móvil dando una inolvidable noche. Entre todos sus grandes éxitos, sin duda alguna, Cielo fue una de las grandes canciones más esperadas por su público en nuestra capital. En el ente Luis Neri, reportó para Entérate Espectáculo Martín Silva.